¿Urías que algunas formas modernas de concebir la feminidad y las buenas costumbres fueron imaginarios, generados y constituidos durante el siglo XIX? ¿Qué? Expliquémoslo de un modo más fácil. En el siglo XIX, un bogotano llamado Ramón Torres Méndez, uno de los pintores más importantes del siglo XIX, dibujó y pintó cuadros que reflejaban la cotidianidad de la gente. Los pintó en la iglesia, en sus trabajos, hogares y lugares circundantes. Muchos de sus trabajos fueron publicados en periódicos de Bogotá, enviados y expuestos en Europa. Una de sus obras más importantes se titula Baile de Campesinos, en la cual se representan las clases populares en un ambiente festín y desordenado. Los hombres llevan sombrero y alpargatas, mientras que las mujeres usan trajes de piezas coloridas y ostentosas. Si las mujeres no se encontraban en estos lugares ligados al campo, se relacionaba negativamente con temas de desorden público, es decir, riñas callejeras. En estas escenas siempre aparecen hombres que juzgan su comportamiento, como se puede ver en la obra de la reyerta popular. Esto explica no solo el componente moral que caracterizó a las litografías, en comportamientos específicos, sino también en los espacios físicos a los que se debía pertenecer. El cuadro titulado El bambuco en Bogotá representa a las élites bogotanas en un espacio tranquilo. La escena que transcurre en un salón se aprecia más sosegada y menos festiva. Ahora, en cuestión de composición, encontramos a una mujer que baila y es pintada de forma, que se perciba grácil, hábil, elegante y recatada. Por otra parte, las que se ubican al fondo llevan de forma similar vestidos muy elegantes y joyas finas, mientras que los hombres, como puedes ver, caminan y se mueven elegantemente por el salón. Al contrario del cuadro anterior, la pareja baila más alejada entre sí. Lo que el autor del cuadro quiere representar es que este grupo social está compuesto por personas organizadas y que sus gustos están relacionados con el continente europeo. Otro cuadro muy importante se titula El paseo del agua nueva datado en 1848, en el cual se representa la calle como un paseo. En cuanto a la composición, este es un espacio en el que los habitantes pueden exhibirse mediante el comercio, ocio y divertimiento. De igual modo, el cuadro indica un encuentro entre élites y campesinos que comercian por el territorio neogranadino en una atmósfera de armonía exenta de conflictos. Un cuadro que nos presenta una escena similar se titula Mujer de la élite en el mercado, en el cual Ramón Torres nos advierte dos caras de la moneda, por un lado la mujer de élite y por otro la mujer campesina. Como puedes ver, el autor representa a la mujer campesina haciendo labores propias de los hombres, mientras que la mujer de élite solo se remite a realizar tareas domésticas. Además, la representación de la campesina sugiere hacia el espectador una posición inferior en contraste a la mujer de élite por su actitud y gestos de reverencia. Por lo tanto, uno de los elementos más destacados que puedes observar en los cuadros de Torres Méndez es la diferencia contundente de vestuarios entre una clase y la otra, como también la apropiación de ciertos movimientos. Ahora, si analizas los cuadros en conjunto, puedes ver claramente cómo se representaba a la mujer y al hombre conforme a su clase social. La mujer que pertenece a la élite es representada como el deber ser de cualidades propiamente femeninas, mientras que a la mujer campesina se le iguala con los hombres por compartir con ellos el trabajo. Estos cuadros, en cierta medida, contribuyeron a la construcción de valores alrededor de la feminidad y las buenas costumbres en el estado naciente colombiano. Luego de la independencia, las élites políticas del país debían conocer el territorio para gobernarlo y controlarlo. Y la tertulia, el mosaico, en donde se publicaron los cuadros de costumbres. Los cuadros de costumbres querían representar la vida social, mostrar los vicios y las virtudes de los diferentes grupos sociales. A su vez, buscaban corregir esos vicios. Gracias.